Gran Valida es el destino perfecto para disfrutar del esquí. Desde el primer momento puedes disfrutar de las increíbles vistas de esta estación... ...empezando el día con un enérgico desayuno. Después, con las energías a tope y con el equipo puesto... ...la telecabina te espera para llevarte a la estación y empezar la jornada de esquí. Gran Valida es la estación de esquí más grande de los Pirineos y del sur de Europa... ...con unos 210 kilómetros de pistas esquiables y de todos los niveles. Además, no hay que olvidarse del lado más familiar de Gran Valida... ...con cinco áreas infantiles súper divertidas... ...y donde podemos encontrar la tirolina más larga de los Pirineos. Así, en Gran Valida podrás encontrar terrazas a pie de pista... ...servicios de self-service y restaurantes de gran calidad... ...con las mejores vistas que puedas imaginar. Vamos, que comer se convierte en un placer en todos los sentidos de la palabra. ¡Gracias! 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 Sin duda, Gran Valida es la estación de esquí perfecta para todos y para todo. Ya sabes, los esquís te esperan. Oh, 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 oh